¡Aquí comienzan las Marín! Bueno, listo, empezamos. Arrancamos toda su perigo. Desactualizado, pero real. Pareja descuida a su bebé mientras jugaba contable y éste compró por accidente un Tesla avaluado en 10 mil dólares. Hijo de pucha, ¿10 mil dólares? ¿Ustedes saben entonces 10 mil dólares? Mucho. No es mucho. Pero entonces, imagínense. Y entonces la historia está en que, al parecer, después los papás hicieron cálculos. ¿En qué momento pasó esto? Como que al parecer fue un día que la mamá estaba cuidando al niño y le dio la tabla mientras ella hacía el almuerzo. Espera que voy a poner aquí a sofreír esto. Y el niño ya tenía eso introducido, la tarjeta. Y ¡pum! Y compró una tabla. Y ellos no se dieron cuenta de la transacción, la cual tenía unos días para reversarse, pero como no se dieron cuenta, pasaron los días y para cuando se percataron, ya no pueden hacer mi mierda. Ya les tocaba comprar. ¿Usted imagina cuando recibe la llamada, el concesionario? Buenas, doña Yolanda. ¿Y cuándo pasa por su carro? ¿Cómo así? ¿Su Tesla? ¿Qué es esta mierda? O sea, imagínense el susto. Y ya les tocó tener el susto. ¿Usted imagina usted parqueando el Tesla y el vecino? ¡Uy, vecino! Y eso. Se lo compramos al niño. Hermano, que vaya. Pero pónganse ustedes, imagínense, la pareja haciendo cálculos de, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, cuando atrancao, claro, fue el día que tú estabas preparando el almuerzo. Yo fuera el marido, no se la saco a ella, pero ustedes me... De ahí para adelante yo empiezo a montársela. Amor, me voy a ir a trabajar, ¿puedes cuidar que el niño no compró un llante? Por si acaso. Oye, me la pasaría. ¿Qué afortunadamente, si uno lo piensa bien, si el niño compró un Tesla es porque era la última página que ya había visitado, ¿no? Menos mal. Menos mal estaba solamente cotizando carros. Usted imagina que de pronto ella recibe una llamada, bueno, mi señora, ¿dónde le dejamos a su esclavo sexual? En Brasil, hombre encontró en una bolsa de basura en la calle 62 hojas de vida. Las rescató, las pasó a empresas y ya logró que contrataran a 15 de esas personas. Que es tan bonito, ¿no? El protagonista de esta historia se llama Cacá de Ávila Cre... Lo que es la gente inmadura, ¿no? O sea, tú veías los partidos de Cacá y eras Cacá en la restauración. O sea, no, pero sí, Cacá de Ávila. Bueno, de Ávila, así es como... Sí, bueno. Creó una caja llamada Portajollas de Curriculums. Entonces, bueno, o sea, él es Cacá, pero la mierda eran los que botaron las hojitas de vida. Y entonces, lo curioso es que de verdad me pareció un acto muy bonito. Lo que quiso, fue dijo, estas 62 personas llevaron a alguna empresa pues sus hojitas de vida con mucha ilusión de encontrar trabajo y allá los despreciaron. Entonces, yo voy a ayudarlos y lo ha logrado a la fecha 15 personas. Les voy a confesar que yo me sentí muy mal cuando leí esta noticia porque en alguna Marín News lo conté. A mí me ocurrió algo parecido hace mucho tiempo cuando yo estaba buscando trabajo yo y vi que en una empresa habían botado un resto de hojas de vida porque yo hice algo parecido a lo de un cacá pero a diferencia de un cacá yo sí soy una mierda. Yo cogí y lo que hice fue llamar a más de uno y decirle nos estamos hablando del trabajo y tal. Vimos tu currículum y nos encantó. Y mira lo curioso, tú te presentaste para el puesto de mensajero pero queremos darte la gerencia. ¿Puedes acercarte mañana a las 7 de la mañana? Y pues sí, yo también hice feliz a mucha gente. Por un día. Ciudadano alemán es detenido en Estambul tras encontrar en su maleta 2.6 kilos de cocaína escondidos en ilustraciones de retratos del fallecido Diego Armando Maradona. ¿No les parece que fue un poco obvio? Lo más ni sospechaban en sí. Pero ven el cuadro. Yo creo que hasta el cuadro de Maradona estaba como nervioso. No podían poner otros. Yo me vi el mar cuando se lo dieron. No, es eso el que tiene que llevar. No hay algo más evidente. También tenemos de Pam Belé. Pero si o no que es un poquito obvio. ¿O no? ¿O es impresión mía? No es por nada pero es como si uno quisiera esconder no sé material porno dentro de una muñeca inflable para que no lo descubra. En Taiwán hombre se casó y se divorció de la misma mujer una y otra vez para recibir los beneficios laborales. Los trabajadores en Taiwán tienen el derecho de recibir ocho días libres remunerados cuando se casan. El sujeto entonces sacó provecho de esta ley y llegó a pedir 32 días libres de pago luego de casarse cuatro veces en un lapso de 37 días. El huevón se casaba y ahora vamos a divorciarnos. Mañana me caso otra vez y así entonces el huevón hizo eso fue pucha es en Japón pero estoy seguro que era un colombiano que se radicó allá porque eso es malicia indígena pero al piso mano y ojo la historia mire y continuo entonces la entidad para la que trabajaba se dio cuenta de su trampa y decidió darle solamente ocho días y le dijeron no, no, no somos huevones no, no, no entonces o sea solo lo del primer matrimonio pero el hombre sintió que no se estaba cumpliendo con la ley por lo que presentó una denuncia contra su empleador y al final la justicia determinó que el banco para el cual trabajaba había violado el código laboral de Taiwán y recibió una multa o sea el tipo se salió con la suya o sea usted se imagina la impresión el man se casa y al otro día llegando donde el notario nos divorciamos y el notario pero se le comió a la mamá o qué hizo o sea por qué tan radicales y ella diciéndole a la mamá no mami nos divorciamos y entonces no pero mañana otra vez nos casamos la mamá pero mija usted usted tiene una cuca recochera usted no sé no sé defínase pero entonces imagínese la trampa imagínese donde ese man se llegara a enterar que aquí en Colombia a los hombres cuando cuando tenemos hijos cuando recibió creo que se llamaba la ley maría que son 30 días ¿cierto? ¿no? ¿cuánto? ¿no? ¿entonces cuánto? ¿ah solo 8? ¿solo 8? uy no pero imagínese donde ese man sepa que tiene 8 días preña hasta el vigilante el conjunto en Dinamarca se desata polémica por caricatura de un hombre pene es un programa infantil el personaje principal se llama literalmente John el hombre pene estas y otras excentricidades del programa han hecho que los daneses se indignen y entonces montaron una campaña contra el programa y es que les quiero mostrar unas imágenes reales de de del hombre pene del programa miren miren ese es el muñequito mírale el pipí como así que donde mire 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 todo eso que usted ve ahí esa espiral se supone que es el pipícito y el tiene me encanta no te entiendo porque obviamente pues aquí no hemos visto un pipí así ¿no? menos con rayitas ¿no? eso es lo que realmente dame otra imagen dame otra imagen miren ahí para domar leones o sea no y en serio y todos los episodios giran en torno a lo difícil que es para él controlar su beso dame otra dame otra miren 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 juega tenis consigo mismo o sea tiqui 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 o sea como Forrest Gump pero con el pipí una cosa dame otra dame otra miren o sea él si hizo lo del señor de la casa que no quiso utilizar los globitos miren para que le llene pipí entonces y eso y eso allá es una caricatura para niños o sea un programa infantil entonces imagínese eh sí en Dinamarca sí entonces imagínese yo no soy nada monjigato pero para un niño eso o sea ¿quién es su enemigo? el negro el guasado o sea yo entiendo los problemas del muñequito en controlar porque yo a veces tengo ese problema eh ay entonces no entonces no que no lo que a veces me toca succionarlo para inducir la mierda eso ay déjenme soñar no pero entonces imagínense pero es que es muy chistoso ¿cómo? yo no podría ser libretista de programa se me ocurren unas vainas o sea es que yo el hombre pene o sea la aventura de hoy será demasiado grande o mis historias no tendrían eh eh inicio, nudo y desenlace sino prepucio, pucio y pospucio pero bueno en Estados Unidos mujer sale de fiesta y tras revisar su app del banco descubre que debía 50 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares puta eso en pesos colombianos mucho oxígeno es mucho oxígeno son muchas pipetas de oxígeno hermano y la vieja salió como a las 2 de la mañana salió de una rumba y dijo va a regresar y pum y se dio cuenta que debía usted se imagina ¿usted se comió el cuento ese de los planes de tiempo compartido? no, no, no mi hermano después ella fue al banco a reclamar eh sentarse con el asesor no, no, es que tengo una deuda ahí de 50 mil millones y el asesor tenemos una traqueta hombre ganó 55 millones de dólares en la lotería y lo ha ocultado por 10 años porque el man no quería mire el protagonista de este suceso es un hombre estadounidense que ganó 55 millones de dólares más de 211 millones de pesos colombianos el cual relata hace 10 años compré un tiquete de lotería y gané alrededor de 55 millones de dólares jamás le conté a mis padres y tampoco a mi hermana quien me hubiera pedido que donara una parte del dinero ¿cómo está tan tacaño? el hombre oriundo del estado de California reveló que tampoco le dijo a otros amigos ni a otros familiares porque le habrían pedido dinero prestado hermano y mantuvo un bajo perfil durante todos esos años sin comprarse nada extravagante hermano a favor usted ¿cómo puede tener 55 millones de dólares? habría podido caerse con 5 y prestarle 50 millones a la otra vieja para que pagara la deuda que le había llegado y que le fuera dando así cómodas cuotas pero hermano usted ¿usted imagina usted tener toda esa plata y no usárala solamente por un tacañerio para que no se den cuenta? le dijo usted transmileta si lo que hiciera pudiera tener un Ferrari hueones hermano no manejando manejando pero usted ya tengo Netflix ya Amazon Prime no le ponga Disney Plus levanto sospechas no usted con 55 millones de dólares y diciéndole a un amigo venga me regala su clave Disney me presta la de HBO Max además si el man quiere mantener el cañazo de que todo sigue normal el man tuvo que seguir comprando la lotería para no despertar sospechas en el tenderito nuevo o sea don Miguel hay un boleto de la lotería ¿cuándo ganaremos don Miguel? ¿cuándo ganaremos? pero hermano hay que ser no, no, no y que por no pedir prestado eso sí además que el man no les leí una parte el man dice ahora tengo 67 años y vivo una vida tranquila no tengo hijos y mis padres ya fallecieron por eso lo cuento ¿qué es lo que pasa? el man me bailó que siguió venga ¿cuál es el plan exequial más barato? o sea no, no, no no y además dice y y dice además llevo más de 10 años de hablar sin hablar con mi hermana porque no quise prestarle dinero pues no me cae bien su esposo o sea hermano yo sé que hay rupturas familiares pero esto es el colmo ¿no? o sea no, yo confieso yo no podría disimular esa mierda todo el tiempo es que es más es más yo solamente cuando vea el anuncio así que cuando sale los tablados que bueno también a mí solamente yo veo puta ya hay mi esposa que siempre da cuenta de eso ¿te pasa algo? no, no, no sigo igual de pobre que siempre todavía la encuesta descompuesta sobre el ganador de la lotería que la ocultó durante 10 años usted opina que A me parece terrible si uno gana la lotería debe compartirla con la familia y amigos B lo entiendo yo haría exactamente lo mismo Cayetano Cayetano C pues yo tampoco lo contaría pero pues me invento algo para que piensen que estoy trabajando en un negocio con el que me va muy bien sustenta tu respuesta espero que les haya gustado el video que acaban de ver recuerden suscribirse comentar like compartir este es el canal de y no les pago ni mierda no les pago no les pago no les pago